Falta edit Los, einfach beispiellos Es wurde zeitlos Si quieres voy yo Quédate aquí Tienes más puntería que yo de lejos Lleva En la nevera ¿En la nevera? Eri, ¿dónde está? Lo maté, me mató Tiene la base, se usa la bandera de nuevo Pendiente ¡Tiene la base! ¡Tiene la base! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo, listo! ¿Ahora qué? Te sigo, te sigo Contacto Contacto Nah, huevo, negra, nada, modonera No, pero te mateo Dale, Electro, corre, corre, captura la bandera Jejeje Nah, huevo, estás usando el VAR No, así no Coño, lo salvó el LAC No jodas Me cago en todo No jodas Toma, hijo de puta No jodas Marico, te la ha guiado, huevon Habla, Mary Mary Henry, Henry Dime, dime ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia? Coño 191.5 Tengo aquí ¿Me copias? Habla, pa' ver ¿Me copias? No, marico No te oigo por la radio Con 25, vale Listo, me copia Negativo Uy, esta mierda, entonces Ah, ya va Yo tengo una radio ANPRC ¡Boscaderí! Ahí Marico, buena, huevo Mierda, huevón Lo siento Mamarico Hehehe Hehehe P Wi ¡Suscríbete! 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 ¡Va para allá! ¿Dónde es la mierda? ¡Vente, vente! ¡Adiós! ¡Bajo fuego! Creo que están montados en la... en donde estabas tú al principio, creo ¡Ey, ey, ey! ¡Están pendientes! ¡Me mataron, Eri! ¡Ah, marico, qué chingos que no tenemos la radio! Revisa esa casa, Eri. Esa casa, esa casa ahí. Atrás. ¡Atrás, atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque estamos conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Nosotros Mira marico, pero vamos a Gadice pues